Teatriz Ramírez, especialista de Promsex, afirmó que el diplomado homofóbico impulsado por la escuela especializada en consejería familiar, el CONFA, y que cuenta con un auspicio académico de la Universidad San Marcos, demuestra que el Estado no realiza una adecuada inspección a estos centros. Asimismo señaló que, más bien, crea sentimientos de culpa, empeora la salud mental y afecta contra el derecho de la igualdad y a la no discriminación. Y entonces, a nosotros sí nos parece que en el ámbito de lo público hay que discutir qué es lo que respalda el Ministro de Educación sobre qué ofrece una certificación y qué es lo que eventualmente se estaría haciendo con el logo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta edición de Código Abierto, estuvimos con Maite Vizcarra, quien actualmente dirige el Centro de Innovación del IFAE, Escuela de Empresarios, para hablar sobre las iniciativas innovadoras del Perú. Este y todos los miércoles, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, El Mundo Culinario, Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. A las 8, Los Cismes del Mundo del Espectáculo y la Farándula, en Entrometidas, con Patricia Salinas y Marisa Esquinoza. A las 9, La Política como nunca la viste antes, aquí y ahora, con Jacqueline Fox. Y a las 10, Los Derechos Humanos en el Tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Y solo por Mula TV.